Muy buenas a todos gente, que tal, aquí Cristian, aquí estamos con otro capítulo más de The Forest Y estamos aquí después de haber grabado en el capítulo anterior, habíamos quedado aquí, vamos a grabar, habíamos grabado aquí Bueno, me eché a dormir aquí, y como no, fuera Hemos aparecido de noche, al menos me ha grabado, pero, fijaos en mi inventario Maravilloso, ¿no? Maravilloso, me encanta tío, me encanta Que hagas cosas y que no te grabe las cosas, me encanta, o sea, alucinante, bueno Vale, cosas que decir, tiburones supuestamente debería de haber por ahí Me han dicho que tiburones han arreglado bastantes cosas, en el capítulo anterior no sabía qué decir O sea, no sabía las cosas que habían arreglado, han cambiado la iluminación, como podéis ver y como pude deducir Y también han arreglado, por ejemplo, un bug que había en la hoguera De... un bug de... que no podías cocinar todas las veces que quisieras, vaya, que se bugueaba eso Que cocinabas unas pocas veces y luego ya no te dejaba Ahora ya lo han arreglado, han arreglado, bueno, la flotabilidad en el agua, como podéis saber, los... Los... los estos, los caníbales ya no pueden andar por debajo del agua Eh... que más cosas, se han arreglado bastantes cosas, temas gráficos, temas de optimización Bueno, sabéis lo que os digo, vamos a ir al... Ah, he cogido esto, no lo voy a poner porque no sé cómo se quita y no para de sonar la música Eh... es como un... lo dan en el barco Lo que pasa que no me di cuenta en el capítulo anterior, pero lo cogí Lo cogí porque es un elemento que han metido extra Para poder ir escuchando música para que no te aburras, básicamente Pero... la música paso de escucharla porque no sé cómo se quita, así que... Coño, qué susto me ha pegado la tortuga, tío Pensé que era un tiburón Ahora, creo que supuestamente... ¿Dónde está la... la pistola? Baja para abajo ¿Por qué no? ¿No me dejan bucear? A ver, a ver Eso, eso Vale, creo que ya la he cogido, ¿no? Vale, perfecto Pístola de bengalas ¡Qué rollo, tío! ¡Qué rollo! Me parece fatal que no grabe, tío Que no grabe bien Porque me ha quitado todos los tablones de ahí que no había terminado Eso ya sabía que lo hacía, pero joder, podían haberlo arreglado ¡Eh, eh! Mira, 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 mira Tiburo Hostia, están aquí, tío Meca Vale, vamos a coger todas las bengalas Todo lo que podamos de aquí Cago en todo Me parece fatal Hostia Se acercan mucho los tiburones Bueno, los tiburones, eh... Te matan directamente Se te acaba la partida, eh, gente O sea, que lo mejor es no animarse a los tiburones Vale Me gustaría saltar por aquí Exacto, aunque sea por aquí Venga, corre 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 Vamos Sal, por favor Bueno, la historia es la siguiente Que ahora tenemos que ponernos a... Coger todo otra vez, tío Bueno, venga Vamos a ir al lío Arreglaron temas gráficos Como... Por ejemplo Bueno, tío Eh... Optimizaron a los pájaros Para que no sean tan... Para que no... Bueno, para que no pesen tanto Lo que quiero decir es que no... Para que no... Bueno, mejor optimizados Para que el ordenador vaya más fluido Han puesto... Cuevas distintas Es verdad Han puesto cuevas distintas Y también han puesto... Eh... Eh... Cuando te... Te noquean por primera vez Los... Los... Caníbales Puedes... Aparecer Tienes... Hola, le he dado la... Ja Le he dado la ola Eh, eh, eh Oye, oye, oye Que vienen corriendo Bueno, respawneas Cuando te eso Respawneas en cuevas aleatorias En cuevas aleatorias Eso está bien también No os animéis Ya os lo digo Tú la primera Tú el segundo ¿Y yo por qué me quemo? Ni puta idea Vale Venga, eso es Moriros del asco Vale Tenemos que ir a cerrar eso Eh... Comida Eh... Vale Agüita Me quedo sin sangre Lavadete Perfecto Y... Eh... 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 Piedras Piedras ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? Que ya me he lavado, eh Ya estoy lavado Vamos a... A romper un poquitín esto Vamos a trocear los caníbales También había un bug Por cierto Que al darle a los caníbales Te podían matar, eh Porque la explosión que hacían Te mataba No sé, una cosa muy extraña Estoy cogiendo esto Porque nos vamos a hacer ahora mismo Otro... Se pone a llover Vamos a hacernos otro de estos aquí Antes de atrincherarnos Vamos a ponerlo aquí Que lo tenía puesto en el capítulo anterior Pero... Como no... Dejan Vale Vamos a hacer esto Y lo voy a poner Una cosa Ahí Eh... Sí Ahí, ahí Vale, perfecto Positas Joder, ¿qué de brazos tenía, tío? ¿Por qué tenía tantos brazos? No tengo ni idea Venga Vamos a intentar sobrevivir Ya que nos están jodiendo con esto Pues intentar eso Grabar cuando... No sé, no sé Ya miraremos a ver Intentar grabar más a menudo O bueno, ya iremos mirando Mira, palitos por aquí Más palitos Más palitos Piedras Una pierna Una maravillosa pierna Eh, ahí está la pierna, tío Esto se puede romper así No, no se puede Vale Vale Hola Vale Tenemos frío Tenemos hambre Tenemos de todo Pero no pasa nada Ahora pescamos un poquitillo Tenemos para defendernos Vamos a hacer también Unas cuantas En serio ¿Me lo estáis diciendo en serio Que todavía queréis Cañitas De la buena Vale Por allí vienen más Que vengan Si quieren O sea Yo no tengo ningún problema Eh Pero tío Tío, ¿por qué me quemo? Vamos, vamos Mira, mira Se suben a los árboles Qué canallas, tío Qué canallas Vale, vamos a tomarnos Una de estas Exactamente Vale, perfecto Ven Ven aquí Ven aquí Claro No queréis venir Hola No vienen, ¿no? Sí, sí vienen Sí vienen Venga, que se haga de día Por favor Por favor Mira aquel, mira aquel Ven, ven aquí Ven Vale, siguiente ¿Alguno más? Inventario Vamos a trocearlos Y vamos a hacernos un Lo que me fastidia Es que salen Pa' todos los lados Tío Vamos a ir dejando cosas No Uy, Dios mío Vale, me faltan Cinco cabezacas Aquí hay otra Cuatro cabezacas Vamos a coger esto No se puede poner ahí Vale Vamos, lunita Escóndete Chiquilla Qué madre de Dios Aquí hay otro Como veis Ya estaba solucionado Lo habéis visto, ¿no? Antes hablo, tío Pues no me da la gana O sea, no me da la gana Lo siento Que tengo que aparecer ahora En una cueva Porque está bugueado esto Y por encima Ya veis En la cueva en la que estoy ¿No? ¿No? Os dais cuenta, ¿no? Gente Pues no me da la gana Chiquillo Vale Pues nada Tengo que hacer otra vez De nuevo esto No pasa nada Pero ¿Qué queréis que os diga? No fastidies ¿Por qué? A ver Aquí viene eso Antes lo digo, tío Antes muero Me cago en la hostia A ver si arreglan eso rápido Porque No mola Porque si tienes que andar Cargando la partida Cada vez que tal Pues ¿Qué quieres que te diga? Ahora que empiezo otra vez aquí A coger todo otra vez lo mismo Pa, 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 pa ¿No? Pues no No mola Vale Pues nada Vamos a coger Voy a prender aquello A ver Cogiendo esto A ver Prendete Vamos a ir a coger la pistola Bueno, esperemos que no me pase otra vez Si no, pues no lo grabaré Y avanzaré un poco Porque es que si no No puedo estar repitiendo cosas Por favor No veo nada Ahí está Cogida Perfecto Vamos para arriba Que no me venga ningún tiburón Por favor Míralos, míralos Salta, salta Salta Que miedo me dan los putos tiburones, tío Salta para allá Salta para allá Salta para allá Vamos, vamos Vamos Venga, ok Pues nada Estaba montando eso Voy a conseguir Bueno, tengo unas barritas Comida de momento Vamos a ir a picar Vamos a cerrar esto Aunque sea Lo que pasa es que Bueno, ya os digo Que no Eso de que te maten así Porque si no No tiene ninguna gracia, tío Tenemos que pillarnos armaduras También, gente Armaduritas para Ah, y voy a ir a por el A por el palo Ya que estamos El palete de Que está aquí Paletín para pescar Exactamente Aquí está Vale, palete Ah, creo que si le estrellas Es verdad Es verdad Exacto Hay que trillarles así Gente Si le estrellas así No No explotas Es verdad Es verdad Voy a empezar a hacerlo así Así no explotas Está muy bien Vale Vamos a ir para allá Vamos a dejar esto Ya tenemos el palito Y ahora vamos a intentar Amurallar esto Porque si no Malo Malo Coger palitos Y amurallar todo No hay por aquí enemigos ¿No? No Mira, mira Si para allá al fondo Me pareció ver luz No lo sé seguro Venga Fijies Esta Y la ponemos por aquí Ahí está bastante bien Sí Joder, tío ¿Qué pasa? Se me ha quedado bugueada ¿En serio, loco? ¿En serio? ¿Que se me ha quedado bugueada? Ay, Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a coger cositas Ay, Dios A ver Si va poniendo algo, ¿no? Ahora sí Vale Joder, tío Vale Vamos a por maderita Maderita fresca y jugosa Por allí hay uno, ¿eh? Allá al fondo hay uno No Unos cuantos ¿Qué? Si ya está roto esto, tío Venga ¡Eh! Míralos Por allí vienen, ¿eh? Vamos a matarlos Vale Eh, tengo que meterme al agua Exactamente Ahí estoy bien Vale Ya está limpio Eh, vamos a hacernos una murallita por aquí, ¿eh? Sí Murallita, murallita Vale, ahora las murallitas encajan Ya lo visteis en el capítulo anterior Mira, 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 mira ¿A qué viene esto? Pondréis en el capítulo? Pondréis luego otra aquí Ay, no hice la puerta Ay, Dios mío Vale La hago, la hago No pasa nada Mira Tres pájaros de un tiro, tío Ha sido a gusto, ¿eh, gente? Vale, me faltan solo cabezas Cabezas Sí, tengo sangre Tengo que... Hay que terminar siempre las estructuras Y luego ya... Ya supuestamente debería de dejártelo grabado Pero... Ahí viene otro, tío Vamos a meternos al agua Eso es Joder, macho ¿Por qué me quemo? Vale Vamos a pelar a esta gente ¿A dónde fue la cabeza, tío? Ni puta idea ¿La cogí? La he cogido No sé cómo Pero la he cogido Vale Mira, ahí hay otro Ahí hay otro, ¿eh? Hostia Esos de los que tienen... Mire, por ahí vienen unos cuantos ¿Eh? Cabecita rodando Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Mucho cuidado Que vienen un porrón de ellos Tío ¿Por qué no me dejan tranquilo? Si sería lo más fácil Que me dejaran tranquilo Y ya está Muérete, cabrón ¿Alguno más? Mira, se prendió fuego Allí a lo lejos, tío Vale Mira, por ahí al fondo Hay más, tío Joder Vamos a ir pelándolos Sangre Fuera sangre ¿Por qué me mancho de sangre? No lo sé Le estoy disparando Coño Eh Se les oye chillar, ¿eh? Eh Casi me hace daño Tío, ¿eh? Vaya Vaya desastre Vaya desastre, tío No hay más cabezas Ni nada ¿Cuándo se piensa Hacer de día? En serio En serio, ¿eh? Quiero que se haga de día Por favor Mira, otra cabecita aquí La que me falta a mí Mira, hay otra aquí, tío A ver, me faltan Dos cabezas Ahí hay otro Joder, tío Joder, tío Ya estamos Ya estamos quemándonos Vale Venga, vamos a ver si Terminamos esta efigie Y ya vamos a montar cosas ¿Me da miedo? En serio, ¿eh? La luna, ¿dónde está? Se ha escondido, ¿no? Vale, me queda una cabecita Y cinco palos Y voy a meterme al agua Exactamente Vamos a encender esta No hay ninguna cabecita por aquí Pues no, vamos a A pelar a este Eso es Llevo cabeza Mira, aquí está Vale Venga, perfecto Ahora nada Nos quedan los palitos Y terminamos con esta Vamos a coger los palitos ¿Cómo vamos? Uf, muy mal de comida Vamos a tomarnos una de estas Así Vale Se hace de día Por fin, tío Por fin Mira, vienen corriendo Unos cuantos allí Por favor Dale el palo, tío No le da el palo, ¿eh? Venga Van a venir a por mí Me van a adiñar Y ya verás ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Hola? No se rompe Rómpete, canalla Ahí Hostia, si aquí había uno muerto Ni lo había visto Vale, yo creo que con esto Ya tenemos, ¿no? Vale, perfecto ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? En serio Si solo quiero poner una efigie más Tío ¿Por qué te bugueas? Hija de puta Vale Bueno, no pasa nada No pasa nada Eh... Intentaremos que se solucione No lo sé Vale, vamos a ir pelando árboles Es lo que necesitamos ahora mismo Poco a poco Pelando árbolcitos Vale, perfecto Vale Vale, ahí tenemos otros dos para ahí Vale Vamos a terminar esta Maldita efigie En serio, gente Ya se bugueó antes Tenía que haber hecho ahí algo No sé Tengo que mirar a ver Cómo hago para cerrar ahí Pero bueno Como yo puedo salir por el agua Igual no me hace falta Ni que tenga Eh... Puerta, la verdad ¿Qué iluminación es esta, tío? ¿Qué es esto? Madre mía Bueno Vamos a dejar aquí Vamos a ver cómo cerramos aquí A ver esto qué tal cierra aquí Qué mal, ¿no? Así A ver Ahí está bien, ¿eh? Ahí está muy bien Porque así No pasan por ahí Vale, está perfecto Maldita efigie, tío Maldita efigie Vale, por ahí no tenemos nada Al menos tenemos una de momento Ya iremos haciendo más Mira, ahora cuando se hace de día Te dejan tranquilo, ¿eh? Venga Ahí estamos Paletes Que necesitamos también Paletes Paletes Vale, maravilloso Maravilloso Estos árboles No se pueden Talar Así que Vamos a por estos Si no me equivoco Me habían dicho que se podía Subir por los árboles Pero esto es troleo Máximo Hombre No sé que me habían dicho Pero bueno En fin Nosotros es lo nuestro Vamos a hacer la base Ahí bastante Tengo ganas de hacer trampas Ya, gente A ver si hacemos trampas No se ven enemigos Maravilloso Y tenemos que ir a explorar isla Es lo que haremos más adelante Iremos a explorar la isla bien Y bueno Encontrar cosas Me da cosa cazar Porque Si voy a cazar Y me van a venir Los otros pesas Míralos Ahí están Hola Eh, eh Se ahorré en sangre, tío Yo me parece que es por esto Eh, por Por las efigies Me da a mí, eh Vale, perfecto Perfecto Ahora cerramos aquí Voy a dejar otro puesto Si, si Cierro No voy a poner ni puerta, gente Eh Salgo por el agua Ellos no pueden entrar por el Por el agua, tío Dejarme vivir, por favor Dejarme vivir, eh Vale, yo creo que por ahí, ¿no, gente? Si saltan por ahí Ya miraremos a ver ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿En serio? Mira este con tantos Eh, ¿y ese por qué no para de correr? Si está quemándose ¿No? ¡No se mueren, tío! ¿Eh? ¡No! ¿Qué pasa, tío? ¿Esta perra? Sal de aquí Sal de aquí Vamos, dale No ha muerto Vale, ahí creo que Ya ha muerto Y antes de nada Voy a Trincharla con el palo ¡Ja, ja! Aquel sigue ahí, tío Aquel sigue ahí, eh Me da muy mal rollo En serio, eh Pero, ¿qué pasa, tío? ¿Por qué no morís? Inventario Vamos a ver ¿Qué hacemos? Hostia, qué susto Me ha pegado Vamos Tío ¿Qué pasa? ¿Y este por qué no muere? Hostia, esa porra Que lleva Más rollo da, eh ¿Qué haces? ¿Me hagan mucho? ¿Cómo se dan para atrás, tío? Vale Ya están muertos, ¿no? Me parece que sí Vale, vamos a dejarlos aquí, así Ya que la efigie esa no la podemos Vamos a dejar otra efigie por aquí Eh, sí No, efigies, aquí Ahí está bien Brazos no sé por qué puedo coger todos siempre Bueno, brazos creo que ya los completé, ¿no? Ya se ha bugueado otra vez esta, tío Ya se ha bugueado En serio Me lo están diciendo en serio Me cago en todo, tío Bueno, vale Venga Me parece a mí que voy a dejar de hacer efigies Y que les den por culo las efigies O sea Tengo un árbol Un árbol aquí Que se está bugueando todo el rato Vale, bueno Venga, vamos a buscar más 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 maderita Maderita, maderita No viene nadie por ahí Perfecto Palo Vale Vale Ok Venga Vamos a dejar A ver si terminamos esto Y podemos salir a explorar Dormimos y tal Salimos a explorar Que es lo que quiero Ir de caza Cazarlo primero Y a ver A ver cómo se da Queremos intentar Bueno, matar mutantes No sé Porque no sé si podrán matar los mutantes Pero por lo menos Verlos también Explorar cuevas Explorar más sitios Que hay un montón Que puede ser una balsa Para pescar Me parece Pero no sé exactamente Cómo funcionará eso Vale Y nos falta Una, ¿no? Si no me equivoco Vale ¿Pescamos? Lo que pasa es que si pescamos Eh, otra cabecita aquí Vamos a ver si nos dejan ahora Ponerlo Vale Total no voy a poder terminarla Seguramente O sea que bueno Gajes del oficio Vale Vamos a seguir talando Necesitamos comida No tenemos comida, tío Voy a pescar Y a cocinar Porque si no No hacemos nada Vamos a pescar un pescaete Pescaete ¿Qué? Tengo que meterme en el agua, tío Vale Oh Cómo mola, tío El pez Mola un montón, eh, gente Venga Vale Vamos a cocinar Ahora vendrán todos cruzados ¡Has pescado en nuestras aguas! ¡Nos has quitado un pez! Pues pez de porculo, amigos Eh, eh, eh Ya está el bug El buen bug El buen bug Vale A ver Eh Pescaete Vamos a dejarlo para ahí Una C ¿Y qué pasa? Que no tengo hojas No tengo hojas Voy a ir a por hojas Me parece que no tengo hojas Claro Me han quitado todo Me han ventilado todo, tío La verdad Venga, hojas y palos He dejado de llover un rato Por Dios Debería, ¿no, gente? Pero ahí no hay nadie, ¿no? No, no hay nadie Maletes Vale Vale Vale, ok Perfecto Vamos a talar esto Ya que estamos Y así terminamos De cerrar allí A ver si conseguimos Que no puedan entrar Estaría muy bien, eh La verdad No sé si me saltarán Por ahí Por el agua En principio No deberían O sea, que bueno A ver Uff Coño, tío Coño Lo habéis visto, ¿no? Me ha empujado Para atrás, tío Tú imagínate Que te matan Mira estas piedras, tío Están tan bien hechas, tío Cerramos ahí Y ahí Y por aquí Claro Es que por aquí Quizá pasen, ¿eh? Quizá pasen Igual pongo una muralla ahí también No lo sé Vamos a cerrar aquí también Maldita Y vamos a poner ahí Por ahí no van a poder pasar Está claro Por ahí no pasan Eso seguro Vale Yo paso por aquí No sé si os podrán pasar Se me supone que sí, eh Vamos a ver si el pescado está hecho Es verdad Eh, mi pescado ¿Dónde está, tío? No está, eh Lo estáis viendo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Si solo quiero comer Y... Y sobrevivir Y tal, tío No viene nadie, ¿no? Estoy reventado Ahora mismo estoy reventado Estoy que no soy persona Pero si tengo el pescado aquí otra vez Ay, Dios mío Bueno, pues llevo dos pescados ¿Por qué no? Ahora le damos chicha a esto Hasta que se cocine Y listo Eh Dios, de verdad En serio, gente Todo lo... Hoy... Hoy qué pasa Solo bugs Bugs por todos los lados, ¿no? Esto es el capítulo Le voy a amar Eh Ah, por fin lo he comido, tío Pero ¿habéis visto? Hombre, no me fastidies No me fastidies, tío Ah Termínate, cabrón Vale, venga, vamos Eh, esta maderita Que nos ha venido por aquí Vamos a cerrar todo Y así podremos hacernos nuestras trampitas Voy a semar todo de trampas por aquí Voy a dejarlos colgados También en trampas de esas Que se pueden quedar colgados Está muy interesante Vale, vamos a podar Y a podar Y a podar Y a podar Porque cuando meres Te ponen Eh... Los días que llevas sobrevividos Cuando mueres del todo, ¿eh? No cuando vas a la cueva No se ve venir a nadie, tío Por mí perfecto, ¿eh? Eh... Árbol Cáete, por Dios Vale Eh, mira Tengo otros dos ahí Uh, qué bien Qué bien, qué bien Qué bien, qué bien Vale, pues acabamos esto Maravilloso Vale Por ahí sí que no pasan, ¿no? Bueno, igual pasan por aquí, tío Bueno, si no lo va yo todo Me da igual Eh... Juraría que habían caído más, tío Eh, aquí están, vale Vamos a darnos el barro Que con esto nos camuflamos mejor y tal Según me habéis dicho Así que maravilloso Vale Vamos a cerrar aquí ahora Exactamente Ahora cerramos aquí ¿Y cómo cierro, tío? Uff... Vale, que me quemo Qué maravilloso soy Vale, está para ahí Vale Eh... ¿Cómo cierro hoy? No sé si se viene a cerrar bien ahí Pero bueno Vamos a ver Yo creo que Si lo pongo así A ver Que no nos vayamos a quemar Por aquí no pasen, ¿verdad? Yo creo Ah, que se puede... Vale Pues lo ponemos así Otra vez que me quemo Sí, señor Es un fenómeno Vale Pues vamos a ponerlo así Vale, vale Bueno, pues entonces Va a quedar bien la cosa, ¿eh? Va a quedar muy bien ¡No! ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! Me cargué a una gaviota Esto no muere Me da a mí que son inmortales En serio, ¿eh? Yo creo que se ha bugueado todo el juego en sí Me da a mí, ¿no, gente? Me da a mí que se ha bugueado esto Hostia, me pareció ver venir a otro Y era la luz de ese, tío Muérete Vamos, muérete, hombre Vamos a matar a este Se quedan bugueados Algo les pasa Mírale ¡Ah, qué culete tienes, eh! Guarrete Toma Toma Vamos a darle bien Ahí, ahí ya murió Vale Ya me da igual Sí, vamos a lavarnos La sangrecita Vamos a terminar de talar esto, gente A ver si preparamos ya esto Y nos hacemos una trampita Y a ver si caen ¿O no? No lo sé Mira, buena posición parece, ¿no? Vale, perfecto Joder, como se cansa el tío Bueno, es normal ¿Qué ha pasado? Saltan los árboles, los troncos por ahí Vale Maderita Y maderita Vale Y estamos cansados Necesitamos chocolatinas Ya No hay energía Vale, no sé si pasarán por ahí En principio esto está Lo que quiero hacer es una trampa Voy a hacer una trampa aquí, justo Sí, voy a hacer una trampa aquí Vamos a ver si conseguimos alguna chocolatina o algo Eh, me han dado una linterna ahí otra vez Si ya tenía linterna Mira, una chocolatina Perfecto Vale Eh, más Madre, tres sésamo Vale, perfecto El reflejito del sol Como mola La verdad que el agua está muy, muy bien hecha A mi parecer Me parece que está bastante currada Vale, eh, quiero hacer una trampa Y la voy a colocar justo aquí Pero no sé exactamente cómo se colocan Tío A ver Trampas Vamos a ver Trampitas Aquí Tenemos esta Esta y esta Esta es la que les cuelga Y esta es la otra Pero esta no sé cómo va Con palos Y tal Y esta con troncos No tengo exactamente Eh Uf, cómo funciona esto, tío No sé cómo colocarla O sea que Lo primero que voy a hacer Voy a dejarla por aquí Y esperemos que caigan de alguna manera Aquí Así Voy a dejarla por aquí Será para los que vengan de allí O que Los pinchos se ven que van Que miran para allá ¿Verdad, gente? Sí Sí, sí, sí O sea que esto igual lo puedo colocar aquí así ¿Verdad? Lo que pasa es que luego yo no puedo salir Se me hace de noche Bueno, vamos a dejar una colocada aquí Solo para ver cómo No, rota, te entera Para ver cómo van En principio Voy a dejarla ahí Sí Vale Necesita palos Y de todo un poco Bueno, vale Bueno, gente Vamos a dejar el capítulo Por hoy Eh Nos queda un poco de madera Por recoger por allí Bueno Ya la recogemos en el siguiente Eh, aquí hay más madera, ¿no? Ya la voy a coger Y la voy a poner Vale Bueno, vamos a Echarnos a dormir Eso En el siguiente capítulo Continuamos Con la supervivencia Ya sería el segundo O el tercer día No lo tengo bien claro Porque no sé Si las noches pasan durmiendo O si no pasan Porque siempre Despiertas de día Por lo que No tengo ni idea Así que bueno Otro capítulo más De The Forest Otro día de supervivencia Con bastantes bugs Pero bueno Se hace lo que se puede, gente Y bueno Espero que os haya gustado El capitulín Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima